Reiteramos el llamado a la JEP. Un contundente llamado hizo la Defensoría del Pueblo a la Jurisdicción Especial para la Paz. El asunto es claro, que se abra un macrocaso dedicado específicamente a la violencia sexual con motivo del conflicto armado y que no se trate como casos aislados. Pedimos a la Sala de Reconocimiento y de Responsabilidad de la JEP que envíe un mensaje contundente de rechazo a la violencia sexual a partir de su investigación con un macrocaso que conduzca a su esclarecimiento y a la sanción de los responsables. La Defensoría del Pueblo conoció el anuncio de la JEP sobre la próxima apertura de dos casos denominados sombrilla con el fin de investigar masacres, violencia sexual, desplazamiento y desaparición forzada. Pero el titular de este órgano pidió darle a este flagelo la misma magnitud e importancia que a otros delitos. Esa desatención podría conducir a que se perpetúe la impunidad en las violencias basadas en género ocurridas en el contexto de las confrontaciones armadas y a que persistan los obstáculos en las investigaciones. Recientemente, la Procuraduría General de la Nación también solicitó al Tribunal Especial de Paz que se prioricen estos casos de violencia ocurrida principalmente en las zonas rurales de la Colombia profunda.